La pobreza extrema está por los lados del 8 o 9% en el departamento de Antioquia. Nos proponemos reducirla a la mitad, con proyectos como los que impulsamos en la zona de Urabá, con el contrato plan a trato Grandarién, 1.5 billones de pesos destinados con el gobierno nacional justamente para atacar todos los problemas de pobreza extrema, con intervenciones fundamentalmente en el tema de escuelas, centros de salud, vivienda digna, accesibilidad y entornos protectores, pero también entornos productores para la población campesina de esas regiones del departamento de Antioquia. Cuando priorizamos la inversión del departamento lo hicimos en la zona de Urabá precisamente porque era la que presentaba los indicadores más precarios y además particularmente en un municipio que es uno de los más pobres del país, como el de Vigía del Fuerte, donde hicimos una inversión de 36 mil millones de pesos y lo vamos a replicar en todos los demás municipios de la zona de Urabá y otras regiones del departamento.